Música Margarita Cedeño celebra su cumpleaños trabajando junto a su equipo en acciones que garanticen el bienestar social de los dominicanos como parte de la respuesta del gobierno ante los efectos del COVID-19. Artesanos y artesanas de manos dominicanas e integrantes de delicias de dulces y del grupo textil Cayena se capacitan de manera virtual en áreas de desarrollo profesional y personal. Director de Hades Ezequiel Volquez junto a ProConsumidor visita un comercio adherido a la red de abastecimiento social para supervisar la debida implementación de las medidas de protección y prácticas comerciales establecidas para prevenir el contagio del COVID-19. La vicepresidenta Margarita Cedeño valora el buen desarrollo del programa temporal Quédate en Casa y felicita a los ciudadanos que han seguido responsablemente las medidas de protección con un mensaje dirigido a toda la nación. Para combatir la crisis, el gobierno dominicano ha hecho un compromiso de asegurar que no falte alimentos en la mesa de cada ciudadano y cada ciudadana. Es un trabajo arduo, sí, pero lo hemos asumido miles de servidores públicos a nivel nacional con el apoyo del empresariado dominicano, con mucha pasión y con mucha fuerza. Vicepresidencia y el Programa Mundial de Alimentos realizan la distribución de chispitas solidarias y progresina a más de 130.000 niños y niñas embarazadas y adultos mayores que viven en la vulnerabilidad para mejorar su estado nutricional. Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana celebra su onceavo aniversario con actividades virtuales, con el fin de seguir impulsando la promoción de la lectura y el sano desarrollo de los niños, niñas y jóvenes dominicanos. El conocimiento es una herramienta extraordinaria y qué bueno que la biblioteca sirve como plataforma para poder brindarlo. Muchísimas felicidades, once años y contando. Ministro de la República Dominicana Gracias por ver el video.